Una de las promotoras y gestoras de la ceremonia realizada en homenaje a las seis voleibolistas peruanas fue la regidora Sonia Ayaukán, quien manifestó sentirse contenta con el cariño del público hacia las representantes del volei peruano. Asimismo indicó que este reconocimiento es muy merecido por el esfuerzo de todas aquellas mujeres que se esforzaron por dejar en alto el nombre del Perú. Sí, no creo que solamente haya sido gesto mío, sino de todo el consejo. Yo creo que, como lo dijo el ingeniero Carranza, los homenajes se hacen en vida y yo creí por conveniente hacerlo esto y en nuestra provincia de Chincha, dentro del marco de verano negro y sobre todo que en este año cumplimos 25 años de Cusco 93 y estamos aquí varias generaciones desde el 82. De manera personal, ¿cómo te sientes saber que tus compañeras que en algún momento no solamente estuvieron en los clubes, sino también en la selección tuvieron un importante aporte al volei nacional? De verdad que me siento súper contenta, orgullosa realmente de haber estado aquí en nuestra plaza y recibir tantos aplausos nos hace recordar aquellas épocas en que estábamos en las canchas y en las cuales dejábamos todo lo mejor de nosotros por sacar adelante a nuestro país, a nuestra selección y de verdad que el volei une personas, nosotros nos estamos reencontrando después de casi 20 años, 25 años, 15 años aquí a pesar de que vivimos, muchas viven en Lima también, no se ven quizás por el trabajo, pero de verdad que muy contentas.